Lindo lugar acá bajo el puente Ñireco por circunvalación pero lamentablemente es esto todo esto hemos juntado el día de hoy con un grupo de amigos y allegados nos pusimos en la cabeza hacer un basura challenge mira todo lo que hemos juntado el día de hoy somos un grupo de de amigas familia y bueno se nos ocurrió lo vimos por internet es esa idea una idea muy linda y quisimos hacerlo acá en bariloche que llega que recorra todo bariloche río negro para que todos se sumen para que limpiemos el tengamos limpio la ciudad porque es algo muy lindo y nada eso que la gente se contagie de esa idea hermosa no con qué se encontraron con tan con bastante mugre bastante la verdad que fue muy lindo todo lo que hicimos y bueno y seguir haciéndolo porque es muy lindo la verdad entre todos amigos vecinos todo ayudarse así y tener todo limpio es es hermoso la idea es bueno volver a juntarse sí 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 nos queremos volver a juntar y limpiar todo es seguir limpiando porque no falta todavía y así que bueno es tener porque eligieron esta esta zona como como primer lugar para limpiar bueno nosotros elegimos esta zona porque es una zona que creo que gran parte de los barrios ha recorrido ha estado y por ser de nuestra experiencia nosotros desde chiquititos que venimos acá y es un lugar donde pasamos muchas cosas en familia y la verdad que verlo así de sucio este da igual te da impotencia no sé bronca y decir cómo puede ser que un lugar tan lindo porque es lindo la verdad que es muy lindo y donde hayamos pasado momentos tan lindos esté así no pasa mucho mucho turismo también claro también el turismo porque como pueden ver corre la ruta arriba entonces vienen todos los vehículos y ver desde arriba toda la mugre y decir no no la verdad es muy no sé cómo explicarte la verdad impotencia que la gente igual no no comparta el tema de dejar limpio porque nosotros cuando salimos por ser nuestro caso mi caso como el caso de ella el caso de demás personas parte de la familia cada vez que salimos a un lugar nosotros siempre llevamos nuestra bolsa o algo y dejamos junto la mugre que tiramos y si podemos juntar lo que ya hay lo juntamos y lo llevamos a casa después lo tiramos pero igual invitamos a que la gente se sume a que se sumen a limpiar partes de su barrio también y partes que donde hayan estado donde hayan vivido infancia y nada eso